Bueno, la comida que voy a hacer hoy la tengo grabada en un vídeo de recetas que os lo dejaré por ahí arriba, si acierto y si no en la descripción os lo pongo Es la receta del pollo, pollo a saú, creo que es el pollo a saú Entonces si queréis mirar cómo se hace lo tenéis ahí Bueno, hoy voy a comer un plato que he hecho yo de pollo a saú porque iba a grabar sushi pero hemos ido a comprar y nos ha empezado a llover un montón y no funcionaban los parabrisas del coche y entonces pues no hemos podido ir al centro comercial al final porque no se veía nada en la carretera Entonces he hecho pollo que tiene una pinta riquísima A ver qué tal está Aquí está el pollo Mirad Lleva patatas, cebolla, ajo y perejil y un vaso de vino blanco Una textura tiene la salsa pero muy buena Espero que sepa bien A ver cómo está hecho dos muslos bastante gastos Esto es uno y me queda otro Igual es demasiado Si no me entra pues son las 10 y 20 todavía Igual para las 3 de la mañana se me vuelve a poner hambre O sea que lo dejaré ahí guardado A ver qué tal está la salsa Bastante bien Un poco de sal igual A ver vamos Rico A las patatas no la había echado sal Y a la cebolla tampoco Solo le he echado agua al pollo Entonces por eso ha estado un poco sosa las patatas Pero el pollo está bien Está bien hecho Pues lo he dejado enfriar 15 minutos Para no quemarme Pero sigue quemando Podéis ver Está muy bien hecho Así que Soren la piel tostadita casi se puede comer muy bien y y y y y y y y he quitado alguna pluma que tenía igual le queda alguna por ahí esto no lo voy a comer vale a ver si me deja grabar así que se me está parando la tarjeta parece que va bien así a ver voy a echar un poco más de sal para comerlo más a gusto y 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que sea suficiente. El otro muso lo dejaré para más tarde. Es un poco más pequeño. Entonces, para... para recenar luego, pues... puede estar bastante bien. Me ha puesto sudando el pello. Tenemos verduritas sanas. Esto es cebolla y ajo. Y alguna patata. Es un poco cras-cras la cebolla. Pero bueno. Está bastante hecho. La salsa queda muy suave. Está bien. A veces... suele quedar fuerte. Pero ahí está el punto de sal saludable. ¡Suscríbete! 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 También te voy a disfrutar el Dios. ¡Suscríbete! ¡Dac fin! ¡Nomor it Quality! Bueno, esto es lo que ha sobrado Esto Pues si no apetece lo comeré luego Si no, mañana Un muslo Y todas las patatas Y todo el condimento Y con esto acabamos Y nos vemos en el próximo video Adiós